Es que cada vez son más letras. No, pues es una bronquita ahí que se trae también, pero es que cada quien tiene su... Bueno, perdón por preguntar, pero... No, al contrario, está muy bien porque esto te va a permitir entender más el asunto. De hecho, queremos que públicamente nos apoyes. Sabemos que es un hombre económicamente poderoso. Eso no lo andes diciendo porque es mentira. Bueno, usted sabe que sí lo es. Pagan mucho en televisión y a él, y fue el director, imagínese. Me lo acabé. Eso no es verdad. Guardo algo para estos momentos de crisis. Queremos que nos ayudes a hacer foros de la diversidad sexual. Fíjese usted, un panista que dicen que en el pan hay gente con esos principios que no quieren ni tocar el tema de la diversidad. Yo le quiero ser sincero a usted. Mi corazón está por otro lado. ¿Eres priista? No. ¿Eres waltonista? Tampoco. ¿Eres perrerista? No. ¿En dónde está tu corazón? Mi corazón está con Astudillo. ¿Entonces eres priista? No, no soy priista. Claro que eres priista. Estoy con él, con sus principios. Él es priista. Ya estuve... No, pero eso no significa que yo sea priista. Estoy con un hombre que es priista. Ya un día estuve contigo. Ya te apoyé. ¿En el Congreso? En el Congreso. Yo lo he apoyado mucho. Y no me arrepiento. ¿Por quién vas a votar el próximo 7 de junio? Bueno, yo espero, si Dios me presta vida, que lo pueda hacer por el candidato que más requiere de este Estado. Y usted va a saber quién es porque lo voy a... Voy a hacer una gran fotografía. Pero será por el hombre, no por el partido, ni por el PAN, ni por el PRI, ni por el PRD. Vas a votar por Jorge Camacho. Me da mucho gusto saber. De verdad te lo agradezco, ¿eh? Sé que eres un hombre sensato. Y lo que hoy me acabas de decir me llena el corazón de esperanza. Saber que vas a votar por mí es algo que me llena de orgullo y esperanza. Gracias. Está bien. Amigo, fíjese que le quiero decir, usted como yo, sea honesto, sea sincero, el apoyar a nuestros amigos no significa que usted sea parte de algún partido. Lo que usted considere mejor y mire usted, este hombre, que me encanta esto que hace, no dejará de ser mi amigo. Él sabe que mi amor, mi corazón, mi fe y mi esperanza están con Asturillo. Pero esto no quiere decir que no veo la transparencia, la honestidad de los deseos de este Señor y que también tiene derecho, como todos, de aspirar a gobernar. Y que yo espero que le vaya muy bien también a mi amigo. Cuando menos hay una cosa, no habrá rencores. Lo que se habla con el corazón se registra con el alma. Así es.